Bueno muchachos, sean todos ustedes muy bienvenidos, aquí les habla Dreamer y continuamos en Remnant from the Ashes Boys Donde lo dejamos en el episodio pasado en el que, bueno, nos toca pelear aquí y se supone que en la batalla final Y desde ese niño, bueno, al hablar con él, empieza la batalla, tiene varias fases, así que va a ser bastante complicado Tengo un arma nueva, por cierto, que es el rifle de la luz que tengo a nivel 15, que quiero ver qué tal Que es un rifle que va haciendo más daño a medida que... es como un rifle láser, básicamente Que hace efecto de radiación y aparte hace más daño mientras más tiempo tengamos mantenido el gatillo, ¿saben? Y bueno, tengo que tener estos dos modificadores de arma porque me vienen muy bien para esta batalla ¿Qué más, qué más, qué más? Nada más, básicamente me he ido al desierto a farmear un poquito Y bueno, había unos lugares que no había ido y bueno, ahí peleé con dos bosses, uno me dio esta arma Y otro me dio un modificador de arma mierda, pero bueno, vamos a empezar Mierda Bueno, me parece que esta arma no es la indicada, vieja No es la indicada, vamos a tener que cambiar la estrategia Vamos a tener que venir aquí, sacar esta arma Poner la escopeta nomás, que es la que tenemos con más daño, más potenciada, ¿saben? Y ponerla esta No es la execuada, si es la defensa No es la agregada, vamos a tener que hacer No es la agregada No es la agregada, queremos Mientras le hagamos daño en la cabeza Todo bien Mierda, eso no me puede dar, ¿eh? Ya está, primera fase completada Bueno, y también he comprado bastantes Cajas de munición, ¿eh? Con el oro que he conseguido antes Bueno, aquí lo que tengo que hacer básicamente es una cosa Primero que todo es curarme Correr Seguir corriendo Esperar a que me lleve al otro mundo Y empezar a matar people Mierda Porque ahora dispararle no le hace nada O sea, no le hago nada Ya está, ¿dónde está el portal? Ahí está, voy a ir para allá Tengo que acumular 10 en lo posible 10 Abajito a la derecha sale, ¿saben? Mierda 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 Vamos Ahora tengo que pegarle ahí A full Mierda 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 No, hermano Bueno, tengo 27 cajas de munición No pasa nada Hermano, ¿saben cuál es la clave? Esa O sea, esa es la clave Pero tenemos que tener Muchas cajas de munición La clave Son Mierda Son 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 Eh, what the fuck Mierda Sí, sí, menos mal, claro que sí, Kruk Esta parte no se puede saltar, hermano Lo que tengo que hacer ahora es esquivar Curarme Correr Mira, acá hay algo Eh, no, what the fuck Ok Ya Hay que darle al niño, hermano Al niño No, ya no Tengo que comer otra caja de munición, eh Buf Otra vez aquí Pero bueno, de eso se trata esto Tres, tres, tengo tres Cuatro Ven abajito de mi vida Va saliendo el número, ¿saben? Necesito más, necesito más No, con nosotros No tengo que ir ¡No! Hermano, no puedo jugármela tanto No puedo jugármela tanto, vieja No puedo jugármela tanto No, 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 ahí me la jugué demasiado, hermano Una vez que se acaba El tema de curarme Tengo que irme Cuidado ¿Por qué están estos tipos molestando ahora, hermano? Y antes no estaban Ay, Dios mío O sea, antes estaban Pero no me hacían nada O sea, ni siquiera los vi antes Y ahora estaban ahí Justo encima mío Holy fuck Pero tengo que darle en la cabeza, boys Tengo que darle en la cabeza Cuidado No 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 entiendo hermano, no entiendo hermano, porque antes le mataba tan fácil y ahora no. Bueno igual es la primera, de hecho ahora que lo pienso la primera parte es la más complicada, porque luego no es tan complicado, luego tengo que tener cuidado con el, con el inframundo nomás, o sea con el, con el submundo ese al que me lleva, tengo que tener cuidado de no morir ahí, pero lo demás es fácil. Ah, bueno. Uh, ahí le hice mucho daño eh. Ya está. Es un niño hermano. Gasté más balas que antes. ¡Gracias! Ay Voy a usar esto solamente Tengo 6 solamente Tengo que irme, ¿ah? No Pero y la munición que usé Le hago mucho daño hermano al niñito Bueno, ya no Bueno, me voy al otro mundo ahora ¡Ah, no! ¡Uh! Ok Mira, acá están las balas de antes, ¿eh? Eso es lo bueno, boys Eh, what the fuck No, no me quería ir La hice mal hermano No me quería ir Voy a tener que ocupar munición, ¿eh? Y curarme una vez más Y para el inframundo Tenía que haber pillado más, vieja No quería irme, la verdad ¿Dónde está el portal allá? Voy a acercarme nomás al portal, vieja Ya está, me voy Eh, what the fuck Ella, ¿no? ¿Por qué ella no? Qué sad Me queda la mitad, hermano ¿Dónde está el portal? Está súper lejos Está súper lejos, boys Voy a quedarme acá un poco Oh, mierda No, 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 no Me tengo que ir Ay, no, hermano Cuando hace eso Tengo que meterle bien, vieja No, 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 no No, no, no Tengo que matar a nueve mínimo, diez en lo posible. Eh, what the fuck, diez, me voy. Estoy infectado, no te lo puedo creer. Pau, muérete por favor. No puede ser hermano. Pau, muérete por favor. Y de hecho, el que regenera salud me va a venir bien este. Eficacia de la agenda salud, 15%. Bueno, a ver. No, no, es que este no me defiende nada, mejor este. Eh, porque este es, ¿cuánto regenera? 0,172. Y este va a regenerar 0,2. Es que me va a venir bien este también, no este hermano. El tema gente, es que acá hay un problema. Tuve un problema con el irradiado, pero casi eh, no voy a comprar pociones para irradiado, da igual. Lo que sí voy a hacer va a hacer algo. Voy a comerme esto. Total, de aquí lo paso antes de una hora, así que, voy a comerme esto. Vamos, salud más. Aumenta la eficacia de la armadura. Una horita, vamos. ¿Qué más? Aumenta la esencia máxima, un 25, vamos. Vamos. Let's go. Y aumenta. Y regenera salud por segundo, vamos. Y ya está. Infectado. Necesitaba la cosa para el infectado, pero bueno, vamos así nomás. Mierda. Mierda. Ya. Perfecto. Voy a colarme una hierba de estas para curarme un poquito sin utilizar la Q Y ahora a correr De hecho voy a ocupar una de estas de de munición Vamos, perfecto Y para el inframundo ¿Dónde está la puerta para allá? Oh, what the fuck Mierda Me tengo que ir, boys Buah, le hice mucho daño, eh El tema es que igual me llega eso de la podredumbre de la raíz vieja Eso es super sad Mierda 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 Ahora es cuánto hay que darle, hermano. Corremos. Nos comemos una valla de estas. Y una de munición. Prefiero ir lento, vieja. No importa que no llegue a las 10, pero prefiero asegurarme, vieja, porque no quiero morir. Buah, esa mierda, no. Ya me voy, eh. Mierda, no, 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 infectado, no. Infectado, no, hermano. Bien. ¿Me curo? Cambio el arma. Eh, está bugueado, eh. Un pedazo de mierda, ataca, eso. Pero no le veo la vida, hermano. Mierda, no le veo la vida, loco. No está haciendo nada, hermanos. Ah, no, ahora sí. Uf, no le veía la vida, bro. Es que no se la veo. No sé si se habrá bugueado o... Bueno, espero que no se haya bugueado. Espero que... O sea, que no se le vea la vida nomás, pero que siga... Bien, que siga recibiendo daño, ¿saben? Ojito que no me pude infectar, eh. Ya, me voy. Con 8 está bien. Mierda. Bueno, ahí está. Vamos, le queda poco. Ahora le gano, eh. Vamos. Con mil de chatarra, órbita de perdición. Ojo de la mente. Me dieron cositas épicas. Por cierto, eh. Para seguir jugando y eso. Uf. Mierda. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí continúa su travesía, que es donde empezaba, o sea, con el barquito y eso, hermano. Qué grande, loco. Qué fucking grande, vieja. Qué pedazo de juego. Me recordó mucho a estos juegos de Sekiro Dark Souls, así con su batalla final épica. Para ir mejorando al personaje. Eh, qué carajos. Bueno, lo hemos pasado, ¿no? Me parece. Ya le hemos dado vuelta, boys. Ya no queda nada más. Simplemente mejorar nuestras cosas. Y bueno, seguir jugando con amigos y que jugamos con amigos, qué sé yo. Total, los bichos se regeneran, ¿saben? Eh, mira, ¿y este niño? Aquí es un peñato todo. Y muchas puertas cerradas. Bueno, es el mismo. Antes que todo, voy a venir a ver qué tiene esta tipa. Mira, no tengo ganas de hablar. ¿Sí? Con las cosas que hemos tenido, mira. Pues muy bien. Tenemos esto con el clavo reactivo y fragmento de lanza cegadora, que es lo que hice antes. Y esta es de la manada del soñador. Modificar el arma expulsar. Dispara un proyectil que destierra repulsor. Daño 100. Ok, está bien. Dispara un proyectil que destierra el objetivo a otra dimensión durante 8 segundos. Al volver al objetivo recibirá 101,5 de veces el daño causado por el disparo principal del propulsor durante 10 segundos. LOL, qué grande, hermano. Sí, vale. Esfúmate. Esta es un arma. Es como una escopeta, pero súper cercana. Qué grande, boys. Bueno, a ver. Quiero hablar con la... Con la de arriba. Mi abuelo hablaba mucho de una torre móvil en la ciudad. Una puerta a otras puertas, decía. Francamente, yo nunca creí que fuera real. Tal vez él siga ahí fuera. A ver, pongo el mapa y no me sale nada. Voy a ir a cualquier lado. Voy a ir a cualquier lado... A lo tuyo. Para... Mira dónde estoy. Bueno, era aquí. Para ver si nos sale en el mapa algo, ¿saben? Solamente para testear. Y si no, lo dejamos aquí, gente. ¿Ya? Porque aquí este es el final del juego. O sea, salía ya el título en el logo del final. Quizás... Quizás no. Y quizás hayan más finales. Quizás hayan otras cosas que hacer. Pero nuestro objetivo en el canal es pasarnos el juego y lo hemos hecho. Y claro, no me sale ningún objetivo que hacer. Así que... Ya está. Hemos cumplido. Voy a sacarme esto. Que no me gusta. Voy a sacarme esta. Y a ver. Ah, bueno. Va a ser una escopetita de esta. Y de esta arma va a ser, qué sé yo, una guadaña. Ahí. Bueno, gente. Con esta... Con esta postal, nos despedimos. Va, va a ser mirando para allá. Nos despedimos, boys. Espero que les haya gustado la serie, gente. Muchas gracias a todos los que me acompañaron en cada episodio. Los que dejaron like en cada capítulo. Y apoyaron de una manera indirecta también ahí. Viendo el episodio ahí. Dejando su like o su comentario. De verdad, me siento muy feliz por eso. Que espero que les haya gustado también tanto como a mí. Y bueno, no olviden darle like. A este pedazo de final. Suscribirse al canal también. Si es que no lo estás. Para que no te pierdas más series. Y videos. Y juegos épicos que iremos subiendo diariamente al canal. ¿Ok? Dicho esto, me despido. Espero tengan una excelente noche, tarde o mañana. Dependiendo de que lo estén viendo el video. Nos vemos. Un abrazo. Y mira, encima tengo pociones que me duran una hora. Es que tengo mucha vida y resistencia, vieja. No es tan plana, ¿eh? Tiene lo suyo. Pero es hermosa de cara, mira. Es fucking guerrera, hermano. Es una guerrera nata. Let's go. Bye bye, boys. Qué pico. Qué pico. Gracias.